seguidores bienvenidos al canal venimos con las noticias del fútbol colombiano por la fecha 10 se enfrentaron patriotas perdió 2-1 contra bucaramanga bucaramanga con 10 hombres jaguares le ganó 2-1 a envigado caldas goleó 4-1 al cali y está en duda la continuidad de hernán torres tolima remontó un partido que iba perdiendo 1-0 y ganó 2-1 1-1 medellín contra águilas fortaleza empato contra pasto aplazado santa fe alianza nacional junior américa le ganó por la mínima y está segundo en la tabla 1-0 al pereira equidad que perdió contra millonarios que se metió a los 8-3-1 en los próximos partidos envigado once caldas millonarios jaguares medellín tolima chico pasto alianza américa cali equidad pereira patriotas bucaramanga nacional fortaleza santa fe júnior águilas en este momento en esta semana vamos a jugar copa colombia como están en la tabla de posiciones 11 caldas 10 partidos jugados 23 puntos américa con 8 partidos le faltan 2 partidos ya tiene 19 puntos tolima con 10 partidos 17 puntos cuarto fortaleza 10 partidos 17 puntos quinto nacional con 8 partidos 16 puntos sexto millonarios 9 partidos 14 puntos séptimo pasto 9 partidos 14 puntos octavo santa fe que es el que menos partidos tiene 6 partidos jugados 13 unidades noveno águilas con 12 junior con 12 equidad con 12 pereira con 10 13 bucaramanga con 10 14 alianza con 9 patriotas medellín cali jaguar chico y envigado estos son todos los posiciones de los equipos del fútbol colombiano y los 8 clasificados hasta el momento y seguidores no olviden suscribirse al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano